La orden ejecutiva firmada el día de hoy por Donald Trump para la construcción del inútil muro a tan solo unos días de la visita del presidente Peña Nieto a Estados Unidos es una ofensa inaceptable, es un insulto a todos los mexicanos. Nuestra posición es muy clara, o se cancela la reunión con Donald Trump o se asiste para decir públicamente, de frente y con absoluta firmeza que México rechaza el muro y que no pagaremos ni un centavo por él. Gracias.